Presidente, lo que acaba de ocurrir no es serio. Lo que acaba de ocurrir es muy grave para la democracia. ¿Cómo así? Usted le coge afán en ciertas votaciones. Cierra el registro en un minuto. Y ahora permite que siga abierto mientras seguramente deliberan. Ministro, así no. Así no se hace esto. Dejen que esto salga limpiamente. No de la manera como está ocurriendo aquí en el Senado, en esta plenaria. De manera que quede esa constancia. De manera como lo están haciendo, es sucio esto.